buenos días muchachos pues aquí aquí los encontramos ya en la casa de bueno pues amigos suscriptores sean muy bienvenidos sean muy bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo vídeo y a un nuevo día pues aquí los encontramos ya en la casa de chepito o sea mi casa así que es mi casa casi la verdad no vivimos en el mismo lugar invitamos a ver nuestras y nuestros siguientes vídeos decirles de qué pues siempre estamos en la misma rutina conociendo el lugar de cada uno de nosotros podemos ayudar a echarle la mano porque nosotros somos unidos como dicen unidos no seremos vendidos así es unidos jamás serán seremos y no los trajo nada pues las manzanas así es que son manzanas del super selecto bueno pues bien tienes razón son más caras las cosas del super hacemos adelante hay que para adelante allí chepito estaba diciendo que iba a hacer algo allí no sé con permiso jose pasen permiso a ver este bloque bueno pero como si jose no los compró nada allí pues esperamos que en la refri tenga algo que podamos así es se los puede invitar porque tiene trompada la refri pero en la pared dice hay que revisar hay que revisar la refri y comer de lo que haga bien como él dice que la casa de él es nuestra casa pues si o será una o será o será o será o será otra cosa que jose sabía que podíamos venir en estos días y por eso no habían echado nada a la refri ah no se sabe vamos a ver sabía que nosotros íbamos a venir pero eso no tiene nada en la refri ay jose que hola no hombre pero el palo se va a caer se va a secar y lo pelan si si don will corta un mango se seca el palo la verdad es que ya que estamos acá donde jose pues vamos a cortar unos mangos vamos a pelarlos si con el guaste y chile lo vamos a comer si don will oiga lo que dije Kike dije que usted corta un mango y que si pero que don will no lo va a cortar porque si lo corta un buen se seca el palo si don will como el corta uno y mira ya está sentando a carmen ay 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 yo corté uno pero en otras palabras con experiencia lo está diciendo usted yo corté uno pero ya tiene por experiencia lo dice si si por experiencia ya lo veo ya usted quizás algo bien se entiende no quieren cortar más un corte pues la verdad gracias lo da permiso o lo va a cortar los dos usted si y lo que voy a decir es que me ayuden a regalar es que nosotros vamos a mirar lo que usted diga lo que nosotros andamos haciendo todos acá es eso pues echándonos la mano unos a los otros si así que usted diga si diga que quiere usted que la Laura baile la ponemos a bailar que baile pues vaya que baile que baile que baile que baile que baile que baile pero si sin cacho es que no pues me da pena decirle la verdad sin chon que baile que baile pero si ahora no eso es un accidente acuérdete que los accidentes pasan pero Lastimosamente Estaba enfrente Enfrente de la cámara La holguita quiere decir Unas cosas No le hemos dado tiempo Si es cierto No le hemos dejado hablar Como usted yo creo que quería Quería pelar un palito de mango Bienvenida Si hay café Si hay café Pero no está la dueña De la casa aquí Pero está el dueño Pero aquí está el macho Pero aquí lo tenemos Pero acuérdense Que este No se vayan a jugar en la piscina No se vayan a jugar en la piscina No, pues si no Yo le Ay, güey Ay, tranquilo ¿Tiene la besita a don Esteban? No No, pues si Ay, don güey ¿Va a llevar juega, don güey? Hola Don güey, yo no tomo café Josecito no consume café Dice porque el café es algo dañino Bueno, ya que no tomas café Estás que nos mande un jugu cada uno Vamos Sí, un jugu Epa, epa Uy, uy, uy No, de manzana No, de manzana Yo, yo, yo Dos jugos ya Jócalas No, eso sería mucho aprovechar No, no, tampoco Yo siento que sería mucha molestia Ya no, no, que es eso La vianita La vianita dice que mantiene Allí unos mentados capuchinos No le dio que por eso tenía todo vacío Que nosotros íbamos a venir Ay, júlgur Dice que a vianita le gustan los yogures Dice Y por eso es que Ay, se terminaron Ay, yo sé ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita primero? Sí Ponganos a hacer oficio, mamá Porque nosotros es lo que queremos Porque primero Ya les digo pues muchas Que les digan agua Nos primero los tenemos que ganar Lo que nos va a compartir Manos a la obra, muchachos Ya habíamos barrido No, pero vamos a pagar un poco el polvo Mire cómo está el polvo Este polvo Bueno José ¿Vos no le diste la bienvenida allí a los míos suscriptores? Porque te fuiste para allá Los suscriptores que muy bienvenidos Y decirles pues que Esto es nuestro diario vivir Y para los que algunos se preguntan Que no No hacen más nada Pues nosotros Esto es un trabajo Que comenzamos a grabar Desde las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Todos los días Entonces El domingo que nos queda Lo ocupamos para Para a veces Salir Y a veces hacer las cosas De la casa De la casa Ajá Mire con Dani como soy Comer yo te voy a agarrar No pero este No tienen rastro José y esto aquí Hay que hacer también el palito mango De ordenar todo esto Para quitar la basurita una vez que me gustó El granero Es de mover ¡Ay fue rico! Lastimosamente Este don Will Usted no puede hacer fuerza Para que le voy a enseñar a las nueve Como se levantan las pesas Para que le vaya a enseñar a las nueve como se levantan las pesas Es que hay que enlazcan aquí Sí Sí, por eso No, pero ven aquí Pongan recta No, recta No, recta aquí Así ve Vamos allá Vamos a ver allá No, no, recta No, no, recta No, no, recta No, no, recta Ponganlo aquí Como lo haces No, recta Así ve Es que para que le haga fuerza Ensáñale don Will No Venga así Mueve No, pero sí Vale Con la silla después Sí ve Sí ve Luego aquí Sí, mire pues Mire pues Sí Deberas muchas veces hagamos ejercicio Sí, ve A ver cuántas Pero no se expande ahí después don Will No, es que la me quedo no aguanto Qué rica esta No, porque usted le cae así Sí ¿Vale? Levantela Laura Vamos a ver A ver No, con esta mano no puedo Porque No, sube a la parrilla Con las dos Y después la gita sigue Ay Dios Con las dos levanta la parrilla Con las dos Sí, vaya Así También se puede Vaya con él Así Por la capacidad de ella Que no alcanza a levantar Sí A ver Olga Olga así como le dio Ya está cayendo el agua Está cayendo el agua No, ahorita está llenando el otro aguacal Es que tengo llenando el otro Pero José Ahorita vamos a pegar Ay Dios Olguita Así para arriba ya Yo tengo un problema Con esta mano no puedo hacer fuerza Y con esta no No puedo No puedo Ah pues con león Ay la gorila Yo tengo un problema Con esta mano no puedo Lo arrep껴� Y ahorita vamos a poner No puedo No puedo Sl Sierra Lo arrepentimiento Lo almuerzo Espérate Espérate Tiene que forzar los músculos. Tiene que forzar los músculos. Si lo hago, me va a pagar 100 pesos. Si no lo hago, me va a pagar 50. Y no es para su salud. Si es cierto. No, es que usted me va a pagar. Si no lo hago, me va a pagar 50. Yo soy su instructor, su maestro. Usted es maestro. Usted es el maestro de ella. Yo le tengo que enseñar para que ella aprenda. ¿Pero no es el maestro de ella usted? No, eso no, pero casi. Jajaja. Debe no salir a descuidar. Yo ya tengo mi rorro. No, es que no. Es que no, pues. Se contradice esta muchacha. Ahí viene la cámara. Se contradice. Se contradice. Ya lo aclaré, que si tengo mi rorro. Pero, no es... Yo sé que algunos ya vieron que es mujer. ¿Algo otro? Es mujer. Yo ya sé quién es tu rorro. Ya empezamos de piquito, eh. No, pero no. Ahí ella quiere zafar ya. Y metió la... Hasta aquí, miren. Eric, Eric. Ahí dijo zafa. Si hubiera sido mujer hubiera dicho rorra. Sí. Ajá. No. Se fue hasta aquí, vi. Hasta aquí. De las nueve. Se fue hasta el pescuezo. Hasta el pescuezo. ¿Qué pasó, Laura? Ah, ya vi de lo que quiere hacer. ¿Qué? Una azucarada. Sí. ¿Y por qué? Para la hulpa. Es que... ¿Para la qué? Para la... Para la gasolina. Para la gasolina. Lo que pasa es que anda vacío y... Y entonces, como... Estamos lejos de mi casa y no ando la... Yo no lo bebo, entonces... Pero... 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 Ah, ¿por qué no? Ah, ahí por ahí. Ah, porque le olvido, diga. Sí. Me cago en esto y se me calma. Necesitan más agua. Aquí les traigo agua. Bueno, o sea, aquí ahorita vos sos el encargado de aquí de ponerle trabajo a estos bichos. Sí. Porque este polvón... Yo lo que no quiero es que este vos se vaya a enfermar porque la gripe... De eso de ahí le previene. Bueno, pues entonces ya los vamos a ir despidiendo de este video. Y ya los veremos en un próximo. ¡Próximo!